Como mujeres no es fácil, es una herramienta de belleza que obviamente nosotros jugamos con eso. Y bueno, sí me da sentimiento acordarme de ese momento y bueno, es duro. Es duro porque la gente no está acostumbrada, en las esquinas tú no ves a una mujer calva. De vez en cuando a Yukensi Sapuki le cuesta reconocer su imagen en el espejo. La nostalgia la hace hecha al recordar los días en que comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. En mi cabeza salían unos círculos en forma de moneda con apariencia muy lisa. Cuando estaba estresada eso se caía. Entonces me quedaban como cinco círculos en forma de moneda. Cuando concursó en el Miss Venezuela 1986, resaltaba por su espesa melena oscura. Pero hace 10 años fue diagnosticada con alopecia areata universal. Y en seis meses se me cae el cabello, totalmente. O sea, solo un 20% de mi pelo era lo que yo tenía en mi cabeza. Fue entonces cuando decidió raparse. Uno no está preparado. Uno no está preparado a enfrentarse a algo que bueno, obviamente yo no lo pedí. Confiesa que por meses no paró de llorar, pero tomó fuerzas para hacer de su condición una causa. La de la belleza sin etiquetas. Un lema que promueve a través de la Fundación Alopecia Areata, que apoya a 70 personas con esta afección. Es más la actitud y la seguridad que debes tener en ti misma para salir a la calle. La gente muchas veces es muy dura. La gente no mide. Y hoy en día pienso que nosotros debemos enseñar a la gente a respetar, a la gente no señalar. Y es justo ese el mensaje que intenta dejar en las futuras reinas de belleza, que la siguen en sus clases de pasarela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Vamos a abrirlo desde ahí.